grabando, ok Google, 45 minutes timer, sure, 45 minutes, and we're starting now, perfecto ok señores, vamos a tratar de armar esto, estoy en una oficina aquí, cerca de la ciudad de Orlando o Pocah, vamos a revisar varias cosas, cosas que son determinantes para la vida de los traders, los traders tienen una vida de estar sentado, vamos a tocar un par de básicos, los traders tienen, la vida de los traders es estar muchas horas sentado, las horas largas le decimos nosotros y los traders tienen una, varias, varias enfermedades profesionales, los traders tienen varias enfermedades profesionales, que significa que el empleo, el negocio que estás haciendo, tienes algunos inconvenientes que generan una condición médica física especial, así que vamos a imaginarnos que los que trabajan en mina, lo que más se le enferman son los pulmones, por el aire contaminado con gases químicos, sufren todos de, casi todos de cáncer, pulmón negro, los camioneros sufren tantas enfermedades propias de estar sentado el día entero, que cuando se jubilan en los Estados Unidos, el promedio de cheques que recibe un camionero, son 11 cheques, como jubilado, o sea, cuando un camionero, un chofer de camiones profesional, estos que tras la mercancía, terminan su vida laboral, que quedan jubilados por edad, a ver qué pasó, me escuchan, no se ve la imagen en tiktok, no se ve la imagen en tiktok, vamos a ver, disculpe que lo hayan, no, todo está bien, todo está bien, vamos a ver por qué tiktok no tiene imagen, no tiene imagen, vamos a ver, no tiene imagen, vamos a ver, no tiene imagen, vamos a ver, tiktok no tiene imagen, y se supone que tiktok recibe del OBS, vamos a ver, imagen, escena, ah, escena, display, captura, display, imagen, cast, android, captura, car, camera, window, window, vamos a ver, window, adicional, que window, vamos a ver, vamos a ver, por qué se desconecta esto constantemente, 6 sharp, 2 sharp, mark, vamos a ver, ven ahora, denme en el ok, 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 maestro, ya tenemos audio y video en tiktok, pero no tienen mi cabeza ahí, ok, vamos a dejarlo esto sin cabeza hoy, porque por alguna razón, tiktok, elimina el, eliminan, vamos a ver, adicionar una escena, vamos a ver, adicionar una escena, adicionar una escena, display, captura, generar, no, 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 vamos a ver, vamos a ver, ahorita lo tenía, ahora no la tengo, vamos a ver, denme un minutico, déjeme ir, ahorita lo tenía y ahora no lo tengo, vamos a ver, general, blanco, ahí está, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, no le vamos a poner la cabecita mía, porque a esta hora del día, no voy a poner preocupación por eso, así que, vamos a ver, ok, vamos a entender, las enfermedades profesionales de un caminero, son tantas, primero la mala comida, comen irregularmente, no comen ahora, comen comida muy grasosa, trabajan sentado, tienen mucho estrés, tienen, por ejemplo, una persona como yo, manejando un auto, tiene una cantidad de fotogramas por minuto, que debe ser unos 1400 por minuto, creo que el número de un chofer profesional hasta 56 mil, o sea, el deterioro físico que genera este negocio, es un, es tan grande que cuando se jubilan, en los Estados Unidos, un chofer de camión, como promedio, recibe unos 11 cheques de jubilación, eso es lo que dice el gobierno, no hay problema con eso, significa que después que se jubilan, duran vivo menos de un año, y aquellos que están haciendo, que son jóvenes, que están haciendo trabajo como chofer profesional, saben muy bien que tarde o temprano, el negocio se quiebra por las condiciones que impone trabajar en esas condiciones, y eso genera lo que se llama enfermedades profesionales, así que todo el mundo, todo el mundo, dentro del área donde está trabajando, produce una condición que provoca enfermedades típicas profesionales. Los traders, los traders tienen una situación de estar sentado el día entero, y yo llevo 39 años que estoy sentado horas, largas horas, eso genera que la próstata se inflame, ok, y en mi historia como trader, yo he tenido muchos colegas que han muerto por cáncer de próstata, que es uno de los cánceres más agresivos que avanza, es una condición que es muy fuerte, no es un cáncer de otro tipo que tenga un nivel de supervivencia alto, no, el cáncer de próstata tiene un nivel de supervivencia bajo, y ustedes en los últimos años conmigo, el que lleva tiempo, se da cuenta que siempre estoy hablando de mi próstata, y la tengo inflamada, el nivel del PCA, esa proteína que tiene la próstata que determina qué tipo de displasia tiene, está de 0 a 4, en los Estados Unidos el sistema de unidad que usamos nosotros, yo tengo ahora 8.5, significa que es el doble, más del 100%, y bueno, hace dos años me hice una prueba, donde a través del ano contactan la próstata, y un montón de agujas muy largas, te entran a través de tu recto, buscan la próstata, y sacan tejido, esa prueba es dolorosísima, muy dolorosa, porque no usan anestesia general, uno siente esas agujas que son como de 30 centímetros, pinchando ahí adentro, 21 de ellas creo que son, te extraen tejido, y ese tejido le hacen una biose, bueno, no tuve problema, ahora ayer hice una prueba de del CT scan, del MRI, del somatón, como se llame, es ese tubo que uno se mete, es un tubo donde las personas sufren normalmente claustrofobia, es una condición típica, la prueba de la próstata, el MRI, el CT scan, como se llame, la tecnología que usen, para la próstata, es la más larga que hay, impresionante, para ver si tienes cáncer de pulmón, son 25 minutos, para ver si tienes un, cualquier cosa, 30 minutos, 30 minutos, 20 minutos, esta, hora y 15 minutos, una hora y 15 minutos metido dentro del tubo ese, y la radiación que usan es tan grande, que ellos te tienen que proteger, con protecciones de, para que no recibas tanto, y como es una, una prueba de, por radiación, de contraste, te suministran un, un producto químico, tóxico, eh, como se llame, es tóxico, un seminuclear, es un isótopo para que, cuando te tiren la radiación, salga bien, la estructura de la célula, una hora y 15, protección para el ruido, la máquina produce unos ruidos electrónicos, que es infernal, 160, 170 de sin niveles, el máximo de una persona, no sé cuánto será, es infernal, allá adentro, que no te puedes mover por una hora, que tienes que respirar, eh, así, para que, el, el, si tienes, si tienes que hacer un respiro profundo, no se mueva el cuerpo, y la, y la imagen salga perfecta, o sea, un enorme sacrificio, eh, yo soy autista, para un autista, meterse dentro de un tubo, claustrofóbico, yo sufro de claustrofobia, pero yo no me puedo subir a un edificio de, yo he tenido oportunidad de vivir en un apartamento del piso 24, y yo he dicho, no, no, yo aquí no vivo, muy bonito, todo se ve, la bahía muy bonito, pero yo aquí no vivo, o sea, un autista sufre que en estas condiciones, una persona que tiene un trastorno, es serio, es severo, postraumático, es un síndrome postraumático por estrés, uy, eso ahí, una persona que sufre de distracción, déficit, de atención por distracción, no, las condiciones ahí fueron terribles, y te dan un botón, que es el botón del pánico, y, que si no aguantaba la prueba, ¡pum! Casi dos veces estuve, estuve a punto de, y todas las veces que estuve ahí adentro, o sea, todo el tiempo que estuve ahí adentro, la única cosa que me sostenía a mí, para salir de la prueba, por ejemplo, le pedí que me pusieran música, ya se puede imaginar la música con el, así, un ruido espantoso, aquello era la música latina, porque le pedí que lo pusieran en español, y lo puse con el español, porque cualquier cosa que a mí me produba, cualquier cosa que yo me enfrento, los autistas tienen unas características, se paran frente a un edificio, yo me paro frente a un edificio, y lo que veo frente a un edificio, empiezo a contar, ¿cuántos balcones hay? y empiezo a contar, ustedes están viendo todo lo demás, pero el autista ve, ¿cuántas ventanas hay? ¿y cuánto se necesita para pintarlo? así somos nosotros, y yo me puse a contar aquellos pulsos, logré contar 11,387 pulsos, cuando le digo al técnico, que había contado unos 11,387 pulsos, él me dijo, la cantidad de pulsos, había sido superior a 16,000, una hora y 15 minutos, el autista este contando pulso, una locura, pero bueno, lo que me hizo sostener el sufrimiento, nada, no había nada, que compensara aguantar, catatónicamente todo el cuerpo allá adentro, metía un tubo, que lo único que se sabría del tubo, era los ojitos míos, así un poquito así, y veía una cámara, que estoy seguro, que me estaban mirando por esa cámara, así que hice el conteo, a la misma vez, contaba la cantidad de música, que me pusieron, me pusieron 19 canciones, y yo calculé, tres minutos por cada canción, así que, 19 por tres, bueno, 60 minutos, más todas las conversaciones, entre canciones, y yo iba descontando el tiempo, usando ese mecanismo, pero en el momento de dolor y desesperación, lo único que yo tenía, para refugiarme, era el dolor que sienten aquellas personas, cuando están en guerra, y pensé en la gente en Palestina, que están sufriendo, un infierno de ruido, por explosiones constantemente, un estrés enorme, aguanté la prueba, pasé la prueba, hoy tengo los resultados, mi próstata no tiene cáncer, maligno, es una displasia venina, hay algunas cositas ahí, hay una cosita ahí, que parece que es error, de la cámara, si alguien levanta la mano, no levanten la mano, porque hay mucho ruido acá, con el speaker, con las bocinas, abren el micrófono y hablan, o sea, estoy, no tengo, ya yo había construido, todos los documentos, no, 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 estas pruebas, me las mandaron en junio, y siempre fallaban, que faltaba el médico, que el equipo estaba roto, siempre, desde junio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, santo cielo, y hablan de los problemas, que tenemos en Cuba, cinco veces, para que me hicieran la prueba, solamente en el mes de septiembre, me cambiaron el apoyo, tres veces, o sea, el turno tres veces, que interesante, la medicina privada esta, que dicen que no hay cola, que no hay nada, si está bien, junio tengo la orden y hecha, y lo conseguí para ayer, así que, no tengo, nada serio, o sea, hiperplasia muy grande, ahora el médico, va a tener que decirme, vamos a hacer este plan, vamos a hacer el otro pan, pero bueno, ya yo había preparado, todos los documentos, todos los, los will, todo, yo lo he hecho ya, porque, este tipo de cáncer, es muy, agresivo, avanza muy rápidamente, pierde, y la persona pierde, rápidamente control, de las decisiones, así que, estoy bien, no hay problema, vamos a seguir para adelante, vamos a seguir haciendo clase, el show continúa, la fiesta continúa, pero, es un ejemplo, de aquellos, hombres, que primero que todo, a los 40 años, a los 40 años, no se hacen la prueba, a los 40 años, ya tú, te tienes que hacerte una prueba, y es una prueba, que me la han hecho, señores, decenas de veces, que es el, el tacto, el tal, el médico, en un momento, muy rápido, hace el, tanto a través del recto, palpa la, la próstata, muy rápidamente, siempre he tenido, el mismo médico, un médico grande, un hombre grande, con las manos grandes, un día decidí hacerlo, con una doctora más pequeña, una doctora, una mujer, que no tiene los dedos, de un hombre, bueno, háganselo con un hombre, porque, el hombre, penetra, y en cuestión, de un, dos segundos, él ya, tiene la información, en cambio, las mujeres, que tienen manos pequeñas, tienen que estar, penetrando, manipulando eso, allá adentro, te metes tres minutos, con la mano de una mujer, metido ahí adentro, el médico, que se lo vaya a hacer, que sea hombre, y observen, que tenga las manos grandes, porque si tiene las manos chiquitas, es muy difícil, de palpar la próstata, así, honestamente, ya tengo 60 años, llevo 20 años, revisándome la próstata, empecé, en el 2008, la primera vez, que me hicieron, la prueba, rental, y así, PCA, cada tres meses, siempre me reviso, el PCA, cada tres meses, lo puedes hacer semestralmente, no más largo, de seis meses, porque el deterioro, de la próstata, es muy rápido, hay que atajarla rápido, así, que los hombres, que hoy están aquí, en este negocio, que son choferes, de camiones, la mayoría, y este negocio, que nos obliga, a estar sentado, tantas horas, hay que, determinar, los síntomas, síntomas, que te levantas, en la noche, a hacer, orinar más, de lo común, la sensación, de orina, en la vejiga, cuando el hombre, tiene sensación, de orina, hay un aproximadamente, de casi un litro, de orina, ya en la vejiga, o sea, que la vejiga, no tiene que estar, con sensación, de orina, y orinar, 200 mililitros, no, eso es un síntoma, de que su próstata, está un poco grande, porque la próstata, envuelve al, el ureter, el canal de orina, y el canal del semen, todo sale por ahí, por un mismo lugar, por eso el hombre, tiene un orgasmo, casi garantizado, porque, toda su zona erógena, está sobre, rodeando el ureter, orina, y siente sensación, eyacula, y siente mucha sensación, así que, eh, tienen que, darse cuenta, que, el, esta, esta rutina, de necesidad, de ir al baño, dos, tres horas, no es normal, ok, cuando usted tenga, esos síntomas, vaya a revisarse, la próstata, porque, cuando yo llegué ayer, al, al, a la clínica, donde está el equipo, y la prueba, cuesta como unos, nueve mil dólares, es carísima, aquí en los Estados Unidos, eh, y el seguro, paga, el 80%, eh, uno tiene que estar pagando, el, 20% de copay, eh, tienen que darse cuenta, que, esta prueba de la próstata, eh, el hombre, tiene que estar, haciendo seguimiento, de esto, eh, eh, y, es un inconveniente, como otros inconvenientes, por la, por el, el modelo de vida, el tipo de trabajo, que hacemos, la edad, pero hay que cuidarse, es un mensaje, que yo le doy, siempre estoy poniendo, mi ejemplo, yo nunca, tapujo, o mediatizo, esto, no, no, el dedito, no, no, es un dedo, lo que te meten en el ano, y no hay que sentirse humillado, por eso, ok, no hay que sentirse, el hombre se lo tiene que hacer, hay muchos hombres, que mueren, muy jóvenes, muy jóvenes, porque no, 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 sufren vergüenza, por, porque un doctor, les revise el, el reto, no señores, dejen la bobería, dejen el trauma, todo va a estar bien, no vas a perder, ninguna identidad, ok, así que, para todos aquellos colegas, que están horas enteras sentados, si tienen síntomas, vayan a verse al médico, si tienen más de 40 años, tienen que ir a ver al médico, porque la vida, tiene una, una etapa, hasta los 54 años, que eres un hombre joven, a partir de los 54 años, usted es un adulto mayor, a los 78 años, te declaran ya, viejo, o sea, no soy viejo a los 60, pero a los 78, si soy viejo, porque, es cuando el organismo, deja de producir, proteínas propias, por eso se considera, que los 78 años, que los estudios, han demostrado, que es la edad, promedio, de que un hombre, y una mujer, dejan de producir, proteínas propias, es la, el momento donde dicen, ya eres viejo, así que, tengo 61, a 78, me quedan todavía, 17 años de vida, deben quedar, 17 años de vida, así que, si usted tiene 40, a usted le tienen que quedar, 37 años de vida, 38 años de vida, si ustedes tienen 50 años, le tienen que quedar, 58 años de vida, ok, no pueden, arriesgarse tanto, a tener, una lesión, en la próstata, por estar sentado, tantas horas, por montar caballos, por montar motos, por montar bicicletas, todo eso, genera, una condición, en la próstata, que se va inflamando, por la misma, el cambio, de testosterona, que uno produce, uno sigue produciendo, testosterona, pero hay una, que es, mala, así que, hay que ir a la médica, hay que, parar la vergüenza, porque, cuando yo llegué a ese lugar, es razonable, que uno ve ahí, viejos, es razonable, que uno vea, persona adulta, bien adulta, mayor como yo, ok, no es razonable, no es razonable, que uno ve ahí, hombres de 30 años, no es lógico, no es lógico, que uno vea, hombres de, 40, de 50 años, no es lógico, eso, sí que no es lógico, y eso se llama, personas que sean descuidados, ok, así que, es un mensaje, que les doy a todos los hombres, que hoy están trabajando con esto, para, para que tomen conciencia, que la familia los necesita, sano, vivo, porque llega un punto, donde no te puedes, sentar más, porque el dolor, es infernal, así que, hay que alimentarse correctamente, hay que tener una vida sexual, plena, hay que tener, relaciones sexuales, para aquellos que tengan, pareja, y el que no tenga pareja, tiene que, masturbarse, lo suficiente, como para producir, dicen los estudios, 21 veces, por mes, para que la próstata, no se enferme, así que, hay que tomar conciencia, de todo esto, y hay que hacer, todo lo que haya que hacer, para que, la vida funcione, con una calidad, que la familia, todavía, pueda, tenernos a nosotros, como gran ayuda económica, ok, porque, cuando tan pronto, te diagnostican, fase 1, fase 2, fase 3, ya, el tiempo de descuento, es muy rápido, ok, muy rápido, y llevo años, llegando a la consulta, con los mismos pacientes, pero siempre veo, una cara menos, he visto ya, muchas caras, en la consulta, de mi doctor, y este hombre, ya no vino más, se van quedando, uno muy tempranamente, por una enfermedad, tan agresiva, como esta, porque, la dolencia, más grande, que tiene esta enfermedad, es la dolencia moral, y eso es injusto, ok, así que, alguna pregunta, sobre algún tema, sobre ese tema, alguna pregunta, que alguien me quiera hacer, alguna pregunta, hombres y mujeres, no importa, porque la mujer, tiene esposo, y tiene hermano, tiene padre, alguna pregunta, que quieran hacerme señores, ok, terminamos, vamos a parar, vamos a agregar, otro, otro básico, en Argentina, ayer, hace dos días, yo les puse la noticia, que va a crear, una, va a obligar, que en las escuelas, se eduque, el mundo, de los criptos, o sea, otro país más, que obliga, a su sistema, a su sistema de educación, que aprendan, que aprendan, el mundo, digital, financiero, y, y, es importante, porque Rusia, hace cinco años atrás, obligó a todos sus, a todos sus sistemas educativos, que aprendieran finanzas, o sea, es obligatorio, en Rusia, usted estudia medicina, si no estudia finanzas, si no tiene una cintura de finanzas, usted no se gradúa de médico, no importa, lo que usted esté estudiando, usted tiene que hacer una cintura de finanzas, y cuando yo veo, la, 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 lo imperativo, que es que, instituciones, cambien su modelo educativo, para agregar estos conceptos, yo digo, yo me presiono, digo, bueno, estos que están, tratando de aprender, y de pronto abandonan, es muy triste, aquellos que, que están, mirando, a qué suena esto, y boom, y bueno, ni entran, aquellos que no han logrado, conseguir un cubo plástico, con una frazada, y salir todos los, domingos, a fregar auto en la calle, y buscar 30 dólares, para pagar esa plataforma, que está en pantalla, que no es así, esas, esas son nuestras patentes, porque las de ellos, las patentes que usan, la industria, es horrible, son todas negras, casi sin ningún, elemento, del ecosistema, estadístico, que, que, que coge, atrás del, del intercambio, así que, me da tristeza, que las personas, por ejemplo, me da tristeza, que mi hijo, adulto mayor, o sea, el más adulto, no vea esto, me da tristeza, que, el manolito, tampoco lo vea, me da tristeza, que el andrecito, tampoco lo vea, y yo digo, y me da tristeza, que Alejandro, que es el que más, hace operaciones, del bitcoin, no realmente, quiere estudiar, y son mis hijos, que tú esperas, de otro, me da tristeza, que Carmen Lidia, no vea esto, Luz Marina, no vea esto, Carolina, es la que, más ve este asunto, pero ella quiere ser ingeniera, pero siempre está pendiente, de esto, así que, que se puede esperar, si, en casa del, del herrero, cuchillo de palo, aquí nadie se interesa, muy pocas personas, se interesan por este negocio, da, da pena, es triste, que la gente no se, no se interese por algo, que es impresionante, este mundo es impresionante, y todos los días, lo que buscamos, es aprender, hacer lectura, a ver, que rasgo tiene, que patrones genera, que condicionales hay, para que cambien, así que, que Dios, ayude a todos, aquellos, que en algún momento, la vida le imponga, hacer transacciones, porque tan pronto, salgamos, miren, yo recuerdo, cuando se acabó, el milenio, que empezó el año 2000, todas las computadoras, aquellas que morían, por no tener, el, el, el lenguaje, para, superar, el año 2000, todo el cambio, cuando vino del cambio, analógico, el cambio digital, la cantidad de problemas, que tuvieron, que la gente resolver, para, sobrevivir, y seguir, pero cuando venga, ahora, la moneda, o sea, cuando venga, todo el sistema, digitalizado, para el mundo financiero, que Dios los traiga, y los proteja, porque, van a estar, perdidos, así que, esto es análisis técnico, y fundamentalista, estos son los estudios, más profundos, que hay, no existe otra, no hay institución, en ningún lugar, del, del planeta, ni en los Estados Unidos, ni en Sudamérica, que haga análisis técnico, y fundamentalista, tan profundo, como lo que hacemos acá, estudiamos todos los días, todos los rasgos, más pequeños que hay, y no para convencernos, si estamos haciendo lo correcto, pero nos da una guía, una guía enorme, de cómo entender, qué es lo que tenemos que hacer, porque, es lo que está haciendo, el intercambio, así que, vamos a continuar, vamos a hacer una pausa,